María, mírame María, no llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar, María, cúbreme con un manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos pisen y por Dios vos sos, vendré la fuerza. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis venenas, es que no quiero ofenderle más, llevo tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero... Música 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 Música